Hola, les presento a Jessy. Ella es senior manager aquí en esta empresa ZKW y tan solo tiene 29 años. Jessy, platícanos cómo lo hiciste. Toda mi carrera obtuve una beca por parte del gobierno del estado y he tenido la oportunidad de trabajar en tres empresas de clase mundial, de las muchas que hay en Guanajuato. Diego Sinué, contigo sí. Cuarto informe de gobierno. Guanajuato, grandeza de México. En Guanajuato contigo sí reactivamos la economía. Y generamos más oportunidades. Gracias.